Hola, ¿cómo están? Soy Ana Vázquez Colmenares, soy la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca y me da muchísimo gusto hoy poder platicar acerca de habilidades personales, ayudarte a identificar tus fortalezas en cuanto a recursos y habilidades personales para hacer frente ante esta pandemia, ahora epidemia del COVID-19 que nos aqueja hoy en día. Pues existe para muchas personas una gran incertidumbre. ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Volveré a tener trabajo si es que lo perdí? ¿Encontraré rápido una manera de obtener ingresos de nuevo si me estoy utilizando mis ahorros o estoy viviendo al día? ¿Cómo va a ser esta normalización de la actividad económica? Y para muchas mujeres cuyas actividades han sido catalogadas lamentablemente como no esenciales, por ejemplo, si tenías un salón de belleza, es muy importante aprovechar este tiempo para replantearse la manera en la que ofreces tus servicios o inclusive echar mano de otros recursos y habilidades que ya tienes. Por eso te presento las siguientes sugerencias. Primero, debes de ubicar tus fuentes de ingreso recientes. ¿Dónde has obtenido ingresos los últimos cinco años? O quizá diez años. ¿Por qué estoy abriéndote tanto el panorama? Porque justamente la resiliencia implica ver dónde tienes o has tenido fortalezas o éxitos para aprender de esas lecciones y aplicarlas a tus circunstancias de hoy. Entonces, vamos a suponer que tienes un negocio pero está cerrado por la contingencia o trabajabas en un negocio que cerró por la contingencia y te dijeron mientras esté la contingencia no te voy a pagar y después cuando volvamos a abrir ya veremos. Entonces, una de las cosas que debes de checar es si tú estás en posibilidades de encontrar un empleo alternativo en ese mismo sector, pero eso solo vale la pena hacer si crees que ese sector va a reanudar sus actividades cotidianas como se venía haciendo más o menos antes. Pero hay sectores que se van a ver fuertemente impactados porque van a estar cerrados más tiempo. Todos los relacionados, por ejemplo, con los espectáculos, con los centros de espectáculos o los gimnasios, por ejemplo, pues van a ser sectores que van a estar más fuertemente perjudicados, digamos. ¿Por qué? Porque son espacios públicos donde se reúne mucha gente y eso es justamente lo que la autoridad sanitaria no quiere, que haya muchas personas reunidas en un pequeño espacio porque el contagio puede ser mayor. Claro que ya hay gimnasios que se han estado apartando de esto o logrando innovar a través de cabinas, por ejemplo, personalizadas para que puedas hacer el ejercicio. Sin embargo, pues eso requiere también inversión. Entonces, de tus empleos anteriores o de las actividades que hiciste, ¿qué herramientas y habilidades te aportó ese empleo que quizá podrías usar ahora? Suponiendo que un empleo aprendiste a manejar. Bueno, tal vez hoy podrías convertirte en chofera de en una taxi Uber. Quizá nunca te lo habías planteado, pero bueno, apúntalo en tu lista. Porque lo importante es que acabes viendo que tienes recursos y habilidades, aunque no necesariamente los uses. Si hubo un negocio donde aprendiste contabilidad básica, apunta. Si hubo un negocio donde aprendiste a usar la computadora, el Word, el PowerPoint, apúntalo. No sabes si tal vez lo vas a necesitar. Es importante que hagas este catálogo de fortalezas y de recursos personales. Ahora, si has tenido ingresos, por ejemplo, por rentas y tus inquilinos te dejaron, porque es probable para muchas personas pagar una renta se vuelve insostenible. Si dejan de tener ingresos, entonces se van a vivir con sus familias, con sus familias de origen. En fin, entonces, ¿qué vas a hacer tú con esa casa? ¿Has pensado tal vez entrar en un plan como tipo Airbnb para rentarla por día o por semana? Esa es una posibilidad. O lo podrías rentar, dependiendo de las características del lugar, como un espacio para una actividad alterna. O sea, que le puedas buscar otros usos al mismo espacio. Si en el pasado fuiste también freelance, podrías tal vez considerar que aunque ya estabas teniendo un empleo formal, si lo perdiste, bueno, podrías regresar a tus actividades freelance. Ya lo hiciste alguna vez y puedes adaptar tus servicios a la contingencia. El chiste es que verifiques en una lista cuáles herramientas, no importa que parezca un poco descabellado, con qué herramientas y conocimientos y saberes cuentas que te han aportado tus trabajos de los últimos años, tus actividades de los últimos años y tus conocimientos tanto formales como informales. Bueno, ese fue el inciso A. El inciso B identifica tus recursos en cuanto a habilidades personales. O sea, qué actividades que quizá no te han dado dinero en el pasado, hoy podrían venirte a ser útiles, fáciles de hacer en casa para vender. Ejemplo, hablas un idioma adicional al español. Bueno, una actividad a realizar podría ser traducir textos o servir de intérprete. Te doy un ejemplo. Aquí en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca o la Fiscalía o la Defensoría de Derechos Humanos requiere de los servicios de intérpretes en lenguas indígenas para que se puedan realizar muchos trámites. Entonces, ¿has considerado que tal vez podrías poner tus servicios? Pon en Facebook una página gratuitamente e intérprete de tal lengua. Entonces, es una manera de que te des a conocer como un servicio de una persona que traduce. Este, también si sabes inglés, por ejemplo, y puedes traducir textos al español o del español al inglés. Suponiendo que eres instructora de yoga o de fitness o de zumba, aunque no tengas la certificación y dabas algunas clases con tus amigas o en tu colonia, bueno, quizá podrías ofrecer clases personalizadas en línea, porque aunque en línea hay muchas clases gratuitas, no son personalizadas. Son clases que cuando son gratuitas, pues la gente sigue a la persona que está en la pantalla. Pero quizá algunas personas lo que quieren es algo personalizado. Tú estás de un lado del Zoom, la persona está del otro lado del Zoom y se están comunicando y tú la puedes ver y le puedes corregir la postura o le puedes decir, a ver, respira de esta manera. Eso tiene un valor agregado. También te puedes dar a conocer a través de las plataformas como Facebook o como Instagram. Si haces un video y tu cuerpo está muy bien, bueno, pues te das a conocer así. El otro día vi un instructor que se hacía este servicio y además lo hacía con el tapabocas para que uno viera que él también podría ir a casa y hacer toda la rutina y todo con sana distancia y manteniendo las medidas de higiene. Si tienes buena voz, tal vez podrías trabajar en publicidad o en un call center desde tu casa. Hoy se van a gestionar. Muchas personas están trabajando en línea telefónicamente, ayudando a las tarjetas de crédito, a las empresas de cobranza. Quizá nunca lo habías pensado, pero se requieren personas que tengan buena voz, buena adicción, buena actitud y no necesariamente un título académico. Como decíamos también en otro video, sabes cocinar, aunque nunca hayas vivido de ello. Quizá podrías hacer comida casera o postres, o sea, un nicho dentro de la cocina y que lo vendas específicamente porque sepas que a la gente le gusta. Por ejemplo, decir te hago pasteles con tus letras, con tu inicial o te hago cosas personalizadas. Eso sigue gustando mucho y las personas siguen celebrando sus cumpleaños. Ahora quizá no en grandes fiestas, en pequeñas reuniones y bueno, hacer un pastel personalizado podría ser algo interesante. Si eres un psicoterapeuta, una psicoterapeuta certificada, podrías brindar terapias en línea. Yo tengo mis terapias en línea con mi terapeuta. De hecho, está en otra ciudad y lo hacemos perfectamente a través de las plataformas digitales, a través de una conferencia videoconferencia donde nos vemos las caras y funciona muy bien. Luego, si ya has impartido cursos de cualquier cosa, considera ofrecerlos en línea, pero tienes que hacer un esfuerzo de sistematización. Quizá grabar videos, grabar ejemplos, porque no es lo mismo dar, por ejemplo, una clase en vivo que una clase en video. Hay cosas que tienes que adelantar. Si sabes tomar fotos, si sabes usar Photoshop, para muchas personas, pues un curso de fotografía, un curso de cómo hacer retoque digital de fotografía podría ser interesante. Si tienes conocimientos de corte y confección, puedes confeccionar y arreglar ropa. Si sabes inyectar o has tomado cursos de primeros auxilios, podrías brindar servicios básicos de salud, tal vez, ahora que reanuden muchas actividades. Si tienes conocimientos de jardinería, electricidad o plomería, bueno, también podrías brindar labores de jardinería, electricidad o plomería. Pero el tema es que te anuncies digitalmente, que seguramente eso no lo habías hecho. Bueno, la parte, el apartado B de esta presentación es identifica recursos en habilidades personales con cuáles puedes hacer una adaptación que te cueste menos trabajo, de bajo esfuerzo. Por ejemplo, podrías hacer algunos servicios que puedan ser necesarios para ciertas personas o instituciones en la contingencia, aunque aquí el chiste es que los vas a brindar en un formato distinto. Por ejemplo, las clases de cocina que quizás dabas en tu casa, las puedes cambiar por clases por Google Hangout o Zoom o Jitsi y vas a poner el teléfono en tu cocina. ¿Qué necesitas? Probablemente vas a tener que comprarte un adaptador para poder poner el celular en un buen ángulo con una lucecita y fuera de eso vas a poder dar adecuadamente tu clase. Luego, de clases grupales que tal vez dabas, de yoga o de Zumba, ahora a clases personalizadas virtuales. ¿Qué necesitas para eso? Más que un certificado que te veas muy bien. Entonces, si tú eres una entrenadora de deportes o eres una nutrióloga, tienes que verte muy bien porque eso es lo que lo que vende, lo que la gente quiere ver es lo que tú representas. Si eres buena para tomar fotografías, entonces quizás por qué no te ofreces sesiones fotográficas presenciales, obviamente con la sana distancia o armado de álbumes digitales familiares. ¿Cuántas personas que tenemos un celular? Tenemos muchísimas fotos, de hecho, miles de fotos que no hemos organizado. Hay fotos inclusive fuera de foco, pero no hemos tenido el tiempo. Entonces tú le puedes decir a la persona, mira, sube en tu plataforma todas tus fotos a una plataforma compartida y puedes tú decirle te hago una primera eliminación de fotos repetidas, fotos que no sirven, fotos que están fuera de foco, etcétera. Y ya le dices, mira, de tus cinco mil fotos que te revisé, servían tres mil quinientas. Ahora, de estas tres mil quinientas ya identifiqué por las caritas que estos son los personajes. Te puedo hacer un álbum solo de este personaje, o sea, de tu hija. Te puedo hacer una foto de tu luna de miel, un álbum, no una foto, perdón, un álbum digital o un video. Ahí sí depende de qué habilidades tecnológicas tengas y pues también puedes aprender este tipo de plataformas. No te limites, eso es bien importante. Utiliza este tiempo también para aprender y mucho de esto es voluntad y querer hacerlo porque hay muchas cosas realmente que se pueden aprender de manera gratuita. También podrías cambiar sesiones de terapia presencial, si es que dabas antes, a terapia individual o de pareja o familiar por una plataforma tipo Zoom o por el Facebook Time. Ahora, tienes que también buscar cómo hacer una adaptación creativa. La creatividad es un recurso y como tal debemos contar con ella para dar respuestas eficaces a los cambios, como los que hoy nos enfrentamos ante el COVID-19. Entonces, es importante trabajar en cosas como, a ver, realmente ya investigaste en tu sector qué servicios están requiriendo las empresas que todavía tienen dinero para gastar. Las personas que están ante el confinamiento y que tal vez se sienten mal, porque ojo a las personas que les da COVID, si son personas que son muy productivas, están en su casa, pero necesitan seguir haciendo otras cosas. Tal vez necesiten por allá un asistente virtual que haga cosas mientras ellas o ellos no pueden. Determinar cuáles son tus aptitudes, conocimientos o habilidades puede ayudarte a transformar tu servicio para la nueva normalidad. Usa tu creatividad. Tienes mucha creatividad. Quizá no la has puesto a trabajar al servicio de tu propio proyecto. A las mujeres en general, el sistema patriarcal nos enseña a trabajar para el proyecto de nuestra pareja, porque nos dice el sentido de tu vida es que tengas un esposo, que hagas una familia, que seas mamá. ¿Y qué pasa? Que ese cuento de hadas no es así. ¿Qué pasa? Que tal vez tú eres jefa de familia. ¿Qué pasa? Que tal vez no te lo imaginabas, pero eres una mujer divorciada. O quizá tu pareja, si tienes pareja, pero ahorita no está en condiciones de trabajar físicamente o no encuentra trabajo. Tú tienes que entrarle. Entonces, usemos la creatividad. Recuerda que tienes que para hacer esto, planifica, dedícale todos los días una cierta cantidad de tiempo. Una hora, dos horas. Ya sabemos, lo hemos hablado en otras ocasiones, que ese es uno de los retos para las mujeres, porque en el sistema patriarcal, las mujeres no disponemos de nuestro tiempo porque nos enseñan a que nuestro tiempo es para otros, para cuidar, para atender a nuestros hijos, a nuestro marido, etc. Entonces, esto es una revolución mental que tú tienes que hacer y un acuerdo que tienes que hacer con tu familia. Para que tú puedas ser más productiva, necesitas poder invertir tu tiempo en tu propia preparación y mejora de tus propios procesos, para que puedas planificar, ejecutar, ten un cuaderno, si tienes una computadora o si lo vas a hacer desde tu celular, está bien. Tienes que apuntar todo. Además de revisar tus propios recursos personales, es importante que analices tus recursos sociales, es decir, que analices tu red de apoyo. Y ese es el inciso C. Vivimos en una sociedad y necesitamos unas personas de otras. En el gran flujo constante de dar y recibir que es la vida, tienes que identificar qué personas podrían extenderte la mano. ¿A quiénes podrías pedir ayuda y cómo podrías pedir ayuda? ¿Qué podrías darles a cambio también para ayudarles a ayudarte? Hay amistades o familiares que quizá te podrían prestar dinero si lo necesitas o con quienes te podrías asociar. Normalmente no se recomiendan muchas veces los negocios en familia, pueden ser complicados si no se establecen bien las reglas. Pero si se establecen bien las reglas y los acuerdos, puede ser algo muy bonito. Y recuerda esa palabra que las feministas usamos mucho, la sororidad. La sororidad es la hermandad entre mujeres. Contrata más mujeres, busca mujeres mentoras, mujeres que sepan más que tú. Busca mujeres proveedoras. Trabajemos la economía también de las mujeres. Vas a ver que eso tiene un gran potencial. La sororidad, recuerda que se refiere al apoyo, a la coexistencia y solidaridad entre las mujeres como aliadas. Frente a los problemas comunes que tenemos y hoy la incertidumbre económica es un problema común. Piensa en grande. Existen personas que comparten tus sueños, personas que quieren tu bien, que te quieren feliz. Piensa quiénes son esas personas. A continuación, estás viendo en el inciso D que todo esto hay que ponerlo en papel o en una computadora. Esta es una sugerencia, es una tabla de análisis de tus fortalezas, tus redes personales, tus fuentes de ingreso en los últimos 5 a 10 años. Y entonces, bueno, aquí está la foto, en el video puedes tenerlo. Voy a pedir al equipo de la Secretaría que también descargue estas presentaciones en el sitio web de la Secretaría para que también las tengas y te sea más fácil poner qué servicio o producto he dado. Requiero actualización. Por ejemplo, me decían, oye, cosas como poner uñas. Bueno, hay un segmento de la población que les encanta usar uñas de gel. A mí no me gustan, pero hay muchas mujeres que les gustan. Yo en lo personal además pienso que son incómodas y que son una representación de la operación patriarcal de que a cambio de que las manos se te vean bonitas, no importa que se te dificulte la vida. Yo creo que esa no es el enfoque, pero suponiendo que te dedicabas a eso, haz un análisis. Te han disminuido el número de clientas y si sí te han disminuido, háblales por teléfono y pregúntales. Oye, te has dejado de venir por el coronavirus o porque disminuyó tu ingreso y entonces estás gastando en otras cosas? Porque si es por la segunda razón, es muy probable que cuando volvamos a la nueva normalidad, ellas van a tener que elegir usar su dinero en cosas prioritarias que en uñas y tú te vas a quedar con un stock enorme de uñas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Quizá puedes dar clases o quizá puedes aprovechar y cambiar y darle giro a tu vida. O sea, actualizarte. Acuérdate que cosas por las que alguna vez te han pagado algo tienen un valor y cosas por las que nunca te han pagado, pero que sabes hacer bien, tienen también mucho valor y quizá podrías cobrar por ellas. Tal vez podrías brindarlas a domicilio. ¿Qué necesitarías? ¿Qué incluye ahí a las personas a las que les pedirías ayuda y la inversión aproximada? Esa es la tabla número D de tu análisis de tus fortalezas y redes personales. Y por último, vamos a la tabla E. Si lo tuyo no es poner un negocio, entonces puedes dedicar este tiempo a mejorar tu perfil para buscar un trabajo posterior, actualizarte, producir contenidos de los temas en los cuales te sientas más cómoda. Por ejemplo, podrías abrir un blog y hay un sitio muy bonito que hizo una amiga querida que se llama Claudia Calvin y se llama Mujeres Construyendo y es un blog de mujeres. Más bien, es un espacio para que las mujeres suban sus blogs y hablen sobre sus intereses, sobre sus temas y te construyas también así un perfil de experta en algún algún tema. Puedes tal vez escribir. Muchos portales de noticias requieren contenidos. Entonces, si te gusta el periodismo, quieres reportear acerca de tu comunidad, de los retos del coronavirus, podrías escribir, mandar fotos. Quizá abrir un canal de YouTube y convertirte en una YouTuber. Si te sientes cómoda haciendo videos, compartiendo cosas que puedan ser útiles para las demás personas o interesantes, puedes llenar bien una página de LinkedIn. Recuerda que es una de redes de para obtener trabajo y hacer redes networking para búsqueda de empleo. El tema es no te quedes en tu zona de confort viendo series y viendo la tele. Recuerda que aprovecha este tiempo, visualiza nuevas metas y ve sobre ellas. Tú puedes ser lo que desees, pero tienes que plantearte los objetivos y tienes que buscar a las personas adecuadas para que te den la mano y puedan darte el impulso. Acuérdate que según Edith Goldberg, la resiliencia es la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superándolas e inclusive siendo transformadas o transformados por ellas. Las personas logran adaptarse con el tiempo a las situaciones que cambian dramáticamente su vida y que aumentan su estado de tensión. ¿Qué es lo que les permite adaptarse? Pues que desarrollan la resiliencia, esta capacidad de adaptación, esta flexibilidad para superar la adversidad. Grandes empresas se han formado en momentos de crisis y ese es un ejemplo de que tenemos que tener la mente siempre abierta, investigar, analizar la propia situación para priorizar y enfocarnos. Necesitamos de todas y de todos para reconstruir a la sociedad y de la mujer aún más, porque por nuestras características tenemos un poder influenciador y somos capaces de adaptarnos a las situaciones que lo demandan ahora más que nunca. La mujer emprendedora se convierte en una fuente crucial para el desarrollo económico y social en el país, en su comunidad, en su familia, pero sobre todo para sí misma. Y el COVID-19 es una gran oportunidad para que el poder que tiene la mujer emprendedora surja con fuerza. Muchas gracias. Un saludo desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Si vives violencia, recuerda que la violencia no es normal y que no estás sola. Aquí te vamos a poner los números para que puedas llamar y te podamos orientar y acompañar, porque nadie debe vivir un proceso de violencia. La violencia no es natural y no es normal. Éxito. La violencia no es natural.